Pues el Grupo Parlamentario del PRI celebra la unanimidad alcanzada en estos dos asuntos de relevancia, no sólo para la vida parlamentaria, sino también para la sociedad mexicana. Desde luego el tema del etiquetado, en que votamos todo el grupo parlamentario a favor, reconociendo que es un paso decisivo, pero no único, hacia una cultura para una alimentación sana. Sabemos que no solamente los alimentos que van a ser objeto de este etiquetado informado que le permitirá discriminar a la población sobre productos contaminantes y no contaminantes para su cuerpo, sino también el conocer que otros productos que no van a ser objeto del etiquetado, pero que forman parte de nuestras tradiciones y costumbres alimentarias, requieren también moderación en su consumo. En cuanto a la ampliación del periodo ordinario de sesiones por un mes más, el mes de mayo, aquí quiero reconocer que el trabajo de las comisiones dio en dos asuntos una muestra de profesionalismo. El primero de ellos tiene que ver con la cuestión electoral. El periodo concluye el 31 de mayo. Una vez cada tres años tendremos elecciones federales el primer domingo de junio. O sea, se concluye con toda oportunidad. Y lo segundo es que en esta reforma se aplica verdaderamente una perspectiva de género. La posibilidad que se va a dar una vez cada seis años de que el periodo ordinario de sesiones comience en el mes de agosto, el primero de agosto, es indudablemente una cuestión de mucha preocupación para las madres y padres de familia. Básicamente porque el periodo escolar se está iniciando la última semana de agosto. Es decir, la posibilidad de la convivencia familiar, aun cuando seamos solamente 500 diputadas y diputados, en este complejo hay más de 7 mil personas. Queremos señalar que fue tomada en consideración para que el mes de agosto se mantuviera como lo que es hasta la fecha de vacaciones en general. Y por último señalar que el grupo parlamentario del PRI está profundamente comprometido con la transformación de la dinámica de trabajo del Congreso de la Unión. Y esta dinámica solo puede ser transformada a partir de una nueva ley orgánica del Congreso de la Unión. Está en proceso de elaboración el dictamen correspondiente en la Comisión de Régimen y Prácticas Parlamentarias, y estaremos muy atentos a continuar colaborando porque lo que no podemos hacer es seguir acumulando enormes cantidades de iniciativas que atrás de cada una de ellas hay un trabajo muy importante de legisladoras y legisladores que nunca son dictaminadas y acaban por precluir y ser destinadas al olvido parlamentario. Y en ese sentido queremos un parlamento que le sirva al pueblo de México de manera más eficiente y por eso vamos por una nueva ley orgánica del Congreso de la Unión. Muchas gracias.